Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a comentar lo que son las perlas del módulo de enfermedades inmunológicas y estilo de vida. De la presentación de COVID-19 en el adulto mayor y el sistema neuroinmunoendocrino, vamos a considerar que el sistema inmunológico va a ser diferente en pacientes jóvenes y de mayor edad, y esto va a depender principalmente de la edad, y porque también va a haber una desregulación epigenética que es modificación de genes a través de factores ambientales y comorbilidades. Existen factores antiinflamatorios que es el reposo, ejercicio, alimentos, pero también existen factores proinflamatorios que pueden ser comorbilidades y estrés. En los pacientes con COVID, el más del 50% van a presentar depresión seguido de estrés y ansiedad, y en estos pacientes es muy importante lo que es el funcionamiento del sistema neuroinmunoendocrino, el cual va a estar alterado. Y esta respuesta puede alterar a otros ejes que va a ser una respuesta de estrés, por ejemplo, hipotálamo pituitario, de las glándulas suprarrenales, de la tiroides, las gónadas, la prolactina y también del sistema simpático nervioso. El sistema neuroinmunoendocrino en los pacientes con COVID, en los pacientes adultos, jóvenes, la respuesta innata y adaptativa va a ser regulada y va a estar bastante adecuada, pero en los pacientes de mayor edad va a tener un término que es muy importante, que es la inmunosenesencia, que esto va a aumentar el sistema inmunológico con la respuesta de acuerdo a la edad y va a ser una alteración del sistema neuroinmuno. Y por lo tanto, lo que es la respuesta innata y adaptativa van a estar más retrasadas y va a haber una hiperreacción y una tormenta de citocinas en estos pacientes. En cuanto al tema de estrés y enfermedades inflamatorias oculares, el estrés vamos a tener dos tipos de estrés. El EUS3, que es el estrés bueno y que va a ser favorable, y el DIS3, que es el estrés malo y va a ser patológico. Lo que es la rama de la psiconeuroinmunología va a estudiar múltiples vías que relacionan lo que es el comportamiento y cómo afecta la salud. Y el estrés va a estar modificado por diferentes hormonas, el eje, los diferentes ejes, mecanismos simpáticos y estados proinflamatorios a través de citocinas. Entonces, lo que es la asociación de estrés y depresión va a hacer que el paciente tenga un aumento de la incidencia del abuso de substancias y una disminución de la actividad inmune. Y lo que son los trastornos del sueño va a aumentar el riesgo, va a conducir a la presencia de enfermedades inflamatorias e inflexiosas y también otras enfermedades como depresión, demencia y Alzheimer. También se ha visto que el aumento de la edad epigenética, la cual es la edad biológica estimada de acuerdo a la metilación del ADN, va a ser un mejor predictor de la mortalidad y movilidad que la edad cronológica. Entonces, las recomendaciones que se da para que tengamos un sistema inmune favorable es que se hagan intervenciones que son recomendaciones de la OMS, psicosociales como terapias cognitivo-conductual, meditación, manejo del estrés y terapia mente-cuerpo. En cuanto al tema de microbiota y enfermedades inflamatorias oculares, la microbiota, recordad que son bacterias que habitan en todo el organismo y la mayoría en el intestino. Podemos tener una microbiota normal o una microbiota con disbiosis. Existen diferentes ejes, el más descrito es el eje cerebro-intestino, pero se ha propuesto el eje intestino-ojo, en el cual habla de que una disbiosis a nivel intestinal altera la permeabilidad del intestino. Y la hipótesis es que existe una bacteria uveitogénica intestinal, la cual va a entrar a la circulación, se une con los linfocitos T, llega a la retina y lo que va a provocar es una inflamación, que en este caso son las uveitis. La alteración de la microbiota se ha visto en diferentes modelos, desde modelos murinos y también en pacientes, por ejemplo, con uveitis con B27 positivos, enfermedad de Bechet, enfermedad de vodka y anaguiarada, que aumentan las bacterias proinflamatorias como la parapregutela y la prebotela, y en algunos casos disminuyan las bacterias buenas, que son los bacteroides. En estudios que se han hecho en el servicio, las uveitis anteriores inespecíficas, se ha visto una mayor presencia de helicobacter pyloni, y que se ha también asociado con mayor número de reactivaciones en estos pacientes. Y en cambio, en la microbiota conjuntiva de los pacientes B27 positivos, también se ha visto una expresión de bacterias proinflamatorias como la parapregutela y la prebotela. Entonces, en cuestión del tratamiento, lo más importante es restaurar la homeostasis de la microbiota intestinal, y esto se puede hacer a través del uso racional de antibióticos, dieta como los prebióticos, uso de prebióticos, que van a producir ácidos grasos de cadena corta, lo cual va a favorecer la microbiota intestinal. Y el trasplante también de microbiota APK, que se ha visto en pacientes con artritis reumatóide y espondilitis anquilosante. Y con el último tema, el estilo de vida en enfermedades inmunológicas, las enfermedades autoinmunológicas hay que considerar que son multifactoriales, que van a tener factores genéticos y ambientales, y la medicina del estilo de vida va a considerar cuatro factores, la dieta, ejercicio, sueño y estrés. La dieta se puede dar con microorganismos sanos si es que consumimos prebióticos, que van a tener mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, mayor cantidad de células terregulatorias y por lo tanto es un sistema inmunológico equilibrado. Y en estados patológicos, como la obesidad, va a ser un estado proinflamatorio que va a aumentar las TH17, va a una deficiencia de vitamina D, y los estilos de dieta recomendados son la mediterránea, que es antiinflamatoria, que va a favorecer la diversidad de la microbiota. Entonces también otros factores, como el ejercicio, aumenta las acciones inmunomoduladoras, como el butirato. La alteración del sueño ya vimos que se asocia con enfermedades inmunológicas y la deprivación crónica es un estado proinflamatorio, y el estrés va a alterar la microbioma a nivel intestinal, y se ha visto que pacientes con oveillitis cursan con mayor nivel de estrés. Otros factores a considerar son las conexiones interpersonales que pueden tener los pacientes, y lo que sí se les debe recomendar es que se elimine totalmente el tabaquismo, ya que se ha visto con más relación en enfermedades inmunológicas. Por lo tanto, la modificación de estos factores se van a sugerir para mejorar el estilo de vida en estos pacientes. Por su atención, muchas gracias.